Bueno, pues hombre, especialmente bien, pero también siendo conscientes de las cosas que tenemos que hacer para poder seguir compitiendo de esta manera. Creo que el equipo es bastante consciente y a mí de alguna manera me ha sorprendido también inmediatamente después del partido. Es conocedor de las cosas que está haciendo para poder competir a ese nivel y es algo que más importancia le están dando durante la semana. Es decir, podemos ganar o perder contra Vascoña, pero hay un nivel competitivo muy alto, igual que competimos de una forma muy buena contra Barcelona, pero perdimos en el último momento. O sea, creo que esa es la línea que tenemos que seguir, sobre todo son conscientes de la dificultad que tiene ganar fuera de casa y más ante un rival como Breguán. Por la forma en la que han empezado, por la forma en la que juegan, por cómo tiene estructurado el equipo y por el ambiente que se genera en su campo en todos los partidos. Bueno, nunca es fácil, porque por muy preparado que estés, siempre hay un momento en que puedes hacer demasiado caso, ¿verdad? Igual que tampoco es bueno hacer caso a las críticas cuando son malas. Yo siempre se lo digo a ellos, que a veces se exponen a recibir una información que no es muy necesaria para ellos, porque bastante tienen con la que yo les doy aquí. No cuando a nivel crítico, digamos, a nivel constructivo para la mejora y creo que durante los entrenamientos no se ha notado. No se ha notado. El nivel de entrenamiento está siendo el mismo e individualmente cada uno de ellos no puede entrar en lo que están pensando verdaderamente cada uno de ellos. Pero como grupo parece que están preparados a competir de una manera que le está dando un buen resultado y el buen resultado le está dando con un esfuerzo grande. Pero ya te digo que no es cosa de siete partidos. Para Cris y para Tad seguramente sí. Es cosa de los 20 últimos. Si tú miras los 20 últimos, pues me parece que el club ha ganado 15. Entonces, es decir, es un poco el seguir esa misma línea, esa misma línea de trabajo que te hace ser competitivo. Es lo único que nos importa de una manera ciega. Vamos a intentar ir a Abreugán enseñándoles que tenemos también una intensidad alta como ellos tienen, de que queremos competir cada jugador como ellos lo hacen. Es un rival que enseguida te va a obligar a que la intensidad sea el factor determinante en cada jugada que ocurra en el partido. Bueno, yo creo que es un equipo tremendamente bueno a nivel colectivo. Creo que tiene factores determinantes y muy distribuido exactamente quién es el que tiene talento, quién es el que trabaja más para el equipo, quién es un momento determinado e importante por su capacidad de tiro exterior. Y lo tiene muy estructurado y unos roles tremendamente claros. Creo que, sobre todo, la línea exterior ha fichado jugadores de un nivel tremendo, desde el base hasta la posición de tres. Creo que la última incorporación, incluso de Kalinowski, me parece, bueno, nosotros lo conocemos bien. Del partido contra Amberes en los octavos de final, me parece que eran de la Champions League, donde su nivel fue altísimo, como está demostrando en estos partidos. Entonces, la única manera de poder competir contra ellos es teniendo muy claro cómo jugar en ataque, porque son un equipo que provoca demasiados errores del rival por la intensidad que tienen en muchos momentos, de saber cómo parar su gran porcentaje que pueden tener en un momento determinado, sobre todo cuando cogen esas oleadas de acierto de tiro de tres puntos, y sobre todo el control de jugadores determinantes. Yo creo que al 5 tiene un jugador que no es muy habitual, que es capaz de subir la pelota, que es capaz de jugar muy buenos manos a manos, muy buenos uno contra uno, y luego tiene en el exterior a un Musa que está muy inspirado, pero a jugadores alrededor de él que soportan el equipo de una manera increíble. Y yo creo que cada uno de ellos tiene una faceta en el juego importante, así lo respetan, y luego yo creo que Paco está haciendo un trabajo sensacional. Como ya hizo en su momento cuando estaba en la Liga CB, yo tengo un seguimiento de él desde que entraba en Monzón, iba a ver entrenamientos suyos por el nivel que tenía en ese momento, y que sobre todo ahora más con el tiempo todavía tiene más ahora. O sea, que es un equipo muy compacto en todos los aspectos. Sí, yo creo que muchas veces puedes meter o fallar, pero es verdad que nosotros hemos sido capaces en algún momento de meter incluso 80 puntos o más, con un no muy buen porcentaje de tiros de 3 puntos. Creo que el otro día de nuestros especialistas fue 0 de 14, entre TAT, WEB y Basile Aides. Pues creo que 0 de 8, 0 de 3, 0 de 1, 0 de 12, no fue en total. No sé exactamente cuánto fue. Pero creo que lo importante es que sigamos creyendo las cosas que podemos hacer en ataque, que no basemos todo nuestro juego en una sola situación o en un solo jugador, sino que podamos distribuir en muchos momentos del partido la responsabilidad para los demás. Y eso nos hace ver que en momentos donde no estamos acertados, desde un punto de vista de un jugador especialmente ofensivo, podamos buscar otras alternativas. Y creo que eso se basa mucho también en poder tener primeros segundos, en poder tener campo abierto y eso indudablemente parte desde la defensa. Sin eso, pues somos otro equipo. Entonces también hay que estar preparados para cuando eso no suceda, poder ganar un partido también a 65 o 70 puntos y en eso lo estamos preparando también. Bueno, lo que vamos a comentar en alguna otra ocasión, yo creo que el grupo que se generó el año pasado fue muy bueno. Fue muy bueno. Y de ese grupo os queda el 90%, el 85% y los dos jugadores que se han incorporado pues todavía nos hacen mejores, porque tiene un carácter acorde un poco a lo que se han encontrado y que se demuestra cada día. Es raro el día en que después de habernos luchado, de los entrenadores haber hablado, pues no quedan 6 o 7 hablando en la pista todavía. Ya ha pasado casi una hora después del entrenamiento. Hablan, se conocen, quieren conocer también al rival, hablan entre ellos y muchas veces son más importantes las decisiones que pueden tomar como grupo que las propias tácticas que se tomen para un partido, ¿no? Porque al final lo que hace que el grupo funcione es el dinamismo y la atmósfera que tienen entre ellos, ¿no? Entonces si ellos tienen esta unión que te ha plasmado un poco la rueda de prensa, Tomás, es porque la tienen y si la tienen yo creo que son más peligrosos, somos más peligrosos cuando la atmósfera grupal es buena para sobreponerse a cualquier cosa que nos pueda pasar durante la semana o durante un parcial de un partido. Pues a margen de eso que durante la semana pasan ese tipo de cosas es normal porque también han bajado las temperaturas, ¿no? Yo creo que esas cosas además es un poco normal. Creo que están todos bien, la verdad. Han entrenado bueno algunos días sí, otros días no, pero por pequeñas molestias que no tienen por qué ser importantes de cara al partido sabiendo que todavía queda un montón para el mismo, ¿no? Y si no hay ninguna novedad estaremos todos en la pista, en Lugo. No, la deuda no me ha gustado mucho, la verdad. No, porque si no sería una deuda gigante, ¿no? Es decir, que yo creo que... Mira, yo lo veía ayer, claro, no sé si lo pudisteis ver también. No creo que Maccabi haya llegado a la Final Four en los últimos años, ¿no? Es un equipo que tiene una historia muy importante a nivel europeo, tanto de ganarlas como de jugarlas, ¿no? Y no sé cómo se sentiría el Barcelona ayer cuando jugó en la mano de Lías, o que ya no se llama así, ¿verdad? Se llama de otra manera. Pero no sé cómo se sentiría ayer. Era espectacular. O sea, era un ambiente, ¿sabes? Y yo creo que los resultados no marcan deudas entre aficionados y jugadores o equipos. Marca la manera de hacer las cosas o la intensidad que se tenga para que se sientan identificados con lo que están viendo. Si tú te sientes identificado, te diviertes. Yo recuerdo que en San Sebastián en las primeras 10 jornadas iba último en la clasificación. Lo recuerdo porque es un ejemplo que viene acorde a lo que me has preguntado, ¿no? Y de 5.000 pasamos a 7.000. Íbamos últimos. Es decir, porque lo que veían en la pista les gustaba, se divertían, disfrutaban, y entonces acabó esa unión haciendo que el equipo quedara quinto, de último que iba en la clasificación. Pero porque los jugadores no entendían que si seguían perdiendo, viniera más gente y les animara más, porque se divertían. Veía una lucha especial, una sinergia, una comunicación, una transmisión, que es lo que yo creo que han encontrado este año. Y también el año pasado, el único partido que estuvieron, la unión entre ellos fue increíble, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que dignifica el trabajo de jugadores y afición, ¿no? Y están súper contentos los jugadores con ellos y la afición yo la veo disfrutar. La veo disfrutar. El día de Unicaja también la vi disfrutar. Muchos momentos, ¿no? Nos fuimos tocados todos, pero se van a casa y dicen, oye, hemos visto una cosa y nos sentimos identificados. Y esa es la clave, yo creo. Esa es la clave. Les gusta Taylor, les gusta cómo lucha Tomás. Te diría a todos, ¿eh? Le gusta ver, por fin, a Nema y a Lima, que el año pasado vinieron para eso y no pudieron verles, ¿no? Son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas que no tienen nada que ver con el resultado, ¿no? Tienen que ver con una cosa especial que va fuera. Si solo fuera el resultado sería una cosa muy, ¿sabes? Muy fácil, muy sencilla, muy... Pero lo otro es lo que realmente marca la diferencia entre un equipo y una afición, ¿no? Y eso es lo que están consiguiendo entre todos, ¿no? Y yo me alegro un montón por ellos. No ser entrenador de baloncesto. Sería una pesadilla... No ser entrenador sería una pesadilla grande, la verdad. Pero como lo soy, pues Halloween no me afecta mucho, excepto las pequeñas bromas que pueda gastar en familia, ¿no? O sea que, nada. No ser entrenador sería una pesadilla grandísima. Pero bueno, por eso no... De momento no existe.